... Amigos, hemos vuelto a esta hora a conectar desde acá, desde el centro del foco del encendio forestal, acá en la ciudad de Valdivia. Bueno, para informar que ha avanzado de cierta manera el fuego, ha funcionado este sistema de bomberos que han tirado una extensión de una manguera hacia arriba por el cerro, más el apoyo de helicópteros. Todo eso ha producido que el foco del incendio se esté controlando lentamente. Entonces, todavía continúan los trabajos de las brigadas forestales, el trabajo de bomberos hacia el otro sector y los helicópteros de CONAF, que en este caso son dos helicópteros de CONAF. Estamos acá en la Villa de las Américas, por Donald Cantor en Valdivia, a esta hora informando, ¿cierto?, de la situación actual de este incendio forestal. En la imagen podemos ver el camión municipal de transporte de agua, ¿cierto?, del Aljibe y bomberos. Vamos hacia, vamos a ver si podemos enfocar hacia la calle también, podemos ver el equipo de CONAF central, que se encuentra acá trabajando, desplegado acá en el lugar, más el equipo de bomberos y los brigadistas. Estamos a esta hora en vivo desde Valdivia, acá en la región de los ríos, para informar a ustedes sobre este incendio forestal, que ya se va controlando lentamente acá en la ciudad de Valdivia. Reiteramos entonces, amigos, la información de este momento es que el incendio forestal acá en Valdivia ya está siendo controlado lentamente por el equipo de bomberos y sobre todo las brigadas de CONAF que se encuentran acá presentes en el lugar. Este ha sido un trabajo mancomunado, ¿cierto?, entre los helicópteros de CONAF, que son dos helicópteros, y las brigadas que trabajan acá en el lugar desde hace ya un par de horas. Estamos en vivo hasta ahora desde Valdivia, acá en la región de los ríos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Acá en la imagen podemos ver el control de mando de bomberos desde donde se ha ejecutado todo el trabajo esta tarde para controlar este incendio forestal acá en la ciudad de Valdía. Recordar que encuentra trabajando el equipo de CONAF con sus brigadistas, con helicópteros, en este caso son dos helicópteros de CONAF, brigadistas de Arauco también y brigadistas de CONAF. Ha sido un tremendo trabajo el desplegado esta tarde, reconocer el trabajo del cuerpo de bomberos de Valdía, el trabajo de las brigadas forestales que se encuentran acá, en el lugar. Estamos en Valdía, está ahora en la región de los ríos, somos la prensa de Valdía, somos la prensa independiente de la región de los ríos. Vamos. 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 En la imagen puede apreciar ustedes los camiones Aljide, camiones, equipos de CONAF, ¿cierto?, equipos preparados para lo que son los incendios forestales, de CONAF, las brigadas de CONAF, ¿cierto?, que han trabajado arduamente esta tarde acá en el lugar, el equipo del cuerpo de bomberos también acá presente, ¿cierto?, estamos en Valdivia informando en vivo sobre este incendio forestal que afectó esta tarde acá en el sector Donald Canter, cerca de Vía Las Américas, estamos en vivo desde Valdivia, acá en la región de Los Ríos. Bien amigos, por ahora es la información que podemos entregar desde acá, desde el mismo lugar de este incendio forestal, en la imagen de las brigadas forestales a las cuales rendimos obviamente a nuestra gratitud, ¿cierto?, por el tremendo trabajo que despliegan para protegernos a todos nosotros, ¿cierto?, así que gracias a las brigadas forestales de CONAF, gracias al cuerpo de bomberos de Valdivia. Dejamos este despacho acá entonces, somos la prensa independiente de la región de Los Ríos, somos la prensa de Valdivia. Hasta pronto.